Los tres de chicos eran un cuaderno, papel araña, rotuló y tapa azul Primero el viernes fue Leandro, cuando tomó sus cosas y se fue hacia el sur Los tres de chicos eran un concurso, sus dos con piroma en un papel Como pichones cayendo de un árbol, alejándose como una torre A ver, cualquier cosa que hicieras para no dormir, te gustaban muchas cosas además de mí Como el cinzón, como el corazón que tiene, que no me derrata Que para latir, aprieta su corbata y luego fumar O sea, su mara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!